Avanza las vacaciones. Muchos empezamos tareas en el agua, ¿no? Actividad. Y los niños no están afuera de todo esto. Están las colonias. Totalmente. El agua da hambre. ¿Y qué hacemos, Laurita? ¿Cómo los cuidamos, además? Para que coman un poquito más saludable. Y escuchame, ¿cómo los alimentamos? Porque eso requiere energía. Exactamente. Bueno, así que les traje algunas opciones de comidas saludables para los chicos, para la colonia o para hacer en su casa. También. Tenemos opción de unos nuggets de pollo caseritos. ¿Cómo vas a hacer esto? Es recontra fácil. ¿Procesás pechuga de pollo? Le pones algunos condimentos, si querés un poquito de cebolla, armás bolitas y lo rebosás. Lo podés rebosar con avena, con pan rallado o con panko. Esto es panko, que es un pan rallado japonés que lo deja súper crocante. ¿Es mejor que el pan rallado? No, no, no. En calidad es exactamente igual, pero lo que tiene es crocantez. ¿No sabés lo rico que da esto? Están hechos así, estos los hice yo. ¿Frito o al horno? Al horno, al horno. Bueno, está bien. Buena pregunta. Está bien, está bien. Después, acá un ejemplo de viandita. ¿Cómo le vamos a armar una viandita? El sándwich está bien. Siempre traten de elegir un pan que sea saludable, un pan que tenga semillas, que tenga un pan integral. Y obviamente le ponemos queso, tomate, algo que tenga alguna verdurita que los chicos coman. Y después le mandamos una fruta. ¿Fiambre en el medio? Y jamón también, jamón, queso, lechuga, tomate. Siempre sería el... Metemos una verdurita escondida. Claro, y siempre sería el jamón el básico, ¿no? Sí, sí, jamón... Nada de algo más calórico. Claro, jamón natural en lo posible. Bien. Si no, queso. Bananita. Y le llevamos bananita, le podemos llevar unos frutos secos y a los chicos le gustan un poco de maní. ¿Esto de acá de la esquinita, frutos secos? Frutos secos, sí. Bien. Sí, sí, se puede. Pensé que era una galletita. Y después una hamburguesa casera también. Es como si fueran los nuggets de pollo, pero haces con la carne picada. Comprás carne y la procesás en tu casa, le pedís al carnicero que te procese una carne magra y haces las hamburguesas caseras y le mandás una hamburguesa bien, bien, con pan. Me gusta. ¿Cuántas calorías tiene esto? Sobre todo porque yo lo aplico los viernes a la noche. Sumo papita. Perfecto, en la hamburguesa lo que le suma calorías es el queso, la panceta y todo eso, pero una hamburguesa casera puede tener entre 150 y 200 calorías. No, con el sándwich y todo no llega a las 400 calorías. ¿Cuántas calorías para los chicos? ¿Cuánto sería el día muy ideal? No, depende muchísimo de la edad. Y de la actividad que hagan. Y de la actividad que hagan, pero... Pero lo mismo la Playstation que de nadar. Claro, tal cual. Me parece súper importante, más que las calorías, los nutrientes. Acá tenés carbohidratos en el pan, que eso le da energía, y tenés proteínas en la carne, que lo que le va a formar la estructura. Ahora, consulta aparte, antes de perderme entre tantas propuestas, ¿es mejor la carne picada y el pollo procesado que, digamos, pollo a la plancha entre panes y frito? ¿Es mejor a la digestión? No, no, es porque es más fácil para comer y es más atractivo para ellos. Los chicos le das una pechuga de pollo seca y te van a decir, no, ahora le das una hamburguesa de pollo, un nugget y es como... A mí me resulta atractivo todo. Claro, nos engañamos un poquito. Pero bueno, los nutrientes importantes, acá también tenemos en el pan, carbohidratos en el queso y en el jamón, proteínas, y acá tenemos carbohidratos en el pan, como en el pan rallado, y proteínas en el pollo. Lauri, a ver, entrenos, golosinas. Sí, le dejamos. ¿Cuál sería la ideal? Chiquititas, golosinas menos de 25 gramos, bocadito, el bomboncito, o alfajor, el alfajor para una merienda está perfecto. ¿Un bocadito con chocolate de ucerete? Sí, pero el tamaño es todo, las golosinas son casi todas iguales. La clave está en el tamaño. Bien. Cualquier golosina que pese menos de 25 gramos tiene 100 calorías. ¿Alfajor? El alfajor pesa 50, entonces tiene 200 calorías, ya sería más para una merienda. Lo partimos por la mitad. Lo partimos por la mitad, sino... O hay alfajores chiquititos, el alfajor mini. Escúchame, helado. Porque era una lista larga, usted vio, sabe que cuando hablamos de dulce y de todo, el heladito. El helado también puede ser una opción para merienda, un helado de dos bochas, suponete, y si es de postre, el tema es el postre, porque decís, ya comí, ya tengo todo, todos los nutrientes que mi cuerpo necesitaba y le meto un heladito de postre. Sí. ¿Con qué necesidad, no? Bueno, ahí... Con toda la necesidad del mundo, Lau, dale. Controlar la cantidad. Y si no, bueno, dejar el helado como para algo ocasional y como siempre digo, hay que darse los gustos y no privarse y pueden comer un postre. Última es mejor, en vez de las dos bochitas, la paletita, que yo veo que ahora vienen con caritas, dibujitos. Para la porción sí, pero hay algunas paletas que te meten como bombones pegados, siempre con la cantidad. Bueno, en vez de paleta, pelota. Dale, gracias, Lau.